No le pagamos a los músicos entonces no hicieron un tiquete Siempre en la cosa me ayudará a poder Vaya serena, cuando la gente está A la gente está, a pensar la fiesta Lleva tiempo eh Pero en la cosa me ayudará a poder ¡Fuerte un aplauso! Oh, soy, yo vivo en mí Oh, soy, yo vivo en mí Oh, soy, yo vivo en mí ¡Muy bien! Aplausos Acompáñenme el rock eh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!